Bueno, pues estamos aquí en Neon Aries. Vamos a bailar un poco. A ver, personajes. Me he quedado con Ana. Y vamos al abismo. La muerte es la única salida. Bueno, un jueguecillo que está en el Game Pass. Y que bueno, es entretenido y me ha sorprendido. Vamos a ir por la parte izquierda. A la derecha tenemos un mapa arriba. Y nos dice la zona que visitamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Aquí no hay nada. Vamos a ver. Nada. Aquí. Ah, tengo todos los cristales. Recupero vida. Y aquí. Nada. Bueno, hay un cristal. Vamos a otro nivel. De abajo. Ahí está. Monedita. Monedita. Y cristales tenemos. Pues esto continúa por acá. Vamos allá. Vamos allá. Un huevo. Un huevo. Vale. Y aquí no hay nada. Y aquí no hay nada ya. Pues continuamos. Hostia. Vamos allá. No hay nada. Vale. No hay nada. Vamos allá. No hay nada. Pues por aquí. Nada. Seguimos. Ostras. Es todo igual. Yo creo... Bueno, con la granada. No, no ha valido. Ah, sí, sí, sí. Vale, teletransporte. Y unidad B. Con esto nos podemos transportar a la sala que... Bueno, no que le hicimos, pero una de las más... Así me hay que pasar por todos los laberintos otra vez. Vamos a continuar. Esto. Pasajero. Que te diviertas. Ah, qué chula. Bueno. Bueno, pues volvemos. Teletransporte. Espere, 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 espere. Aquí ha quedado... Aquí ha quedado una sala. Que no hemos hecho. Ah, está arriba, ¿no? No, hemos venido por arriba. Exactamente la de abajo. ¡Epa! Vale, monedas. Cinco monedas. Tengo 17. Aunque los cristales... ¡Toma! Los tengo todos. Bueno. Me lo tenía que haber guardado. Y otra sala. Y otra sala. ¡Epa! Vale. Corazón y llave. Ahí, ahí, mira. Vale, corazón. Vale, vamos. ¡Eh! 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 ¡Oh! 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 Los monstruos con forma de célula no te atacarán. A menos que tú los ataques primero. Intenta mantener la calma cuando te saltan en la cara. Qué pena. Esto es lo malo. ¿Cómo te despistes un poco? ¡Eh! ¡Eh! Allá vamos. la muerte es la única salida a ver esta centinela enfrentarte a tu miedo aumenta la frecuencia de disparo a ver vamos aquí por la derecha vamos a ver vamos a ver y este cristal vamos allá el transporte y antes de entrar bueno creo que tengo tres cristales vamos a seguir por aquí por aquí aquí hay un escudo vale vale o sea que me queda vale el teletransporte aquí ostras escudo bueno medio escudo y aquí no puedo con nada aquí con una granada espera espera pero claro y esto capucha de viajero viajar más lejos que nunca puedes dar un salto extra tengo otra granada sí y la voy a tirar aquí ahí está que guay llave escudo llave cristal granada y granada necesitan más llaves necesito llaves vale pues esta esa hay que volver teletransporte tengo que volver aquí blu chav 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 Fueron la. aquí no hay nada ahí está el centro de esta vale, he recuperado mis vidas aquí no puedo, pero aquí ahí está escudo y cristales estoy a tope no, eso tengo que ir por el otro lado voy a ir aquí antes moneditas y esa sala es la de uno de los, supongo que es la de jefes vale, aquí tenemos que volver, vámonos aquí aquí que había ah, un arma bestia gigante este te va a gustar, úsalo con cuidado a ver no sé cuál va a ser no sé si esto va a ser buena idea transporte le tengo que ir aquí eso, eso, aquí me pedía cristales ah, vale, el comerciante 50 comprar pero este no sé no sé qué hace no sé ah, me lee no A ver. Veintiocho monedas. Vale, y me quedaba... Esto es lo de la compra. Ah, no tengo llave. Vale, pues vámonos para acá. El dios de las pastillas. Veintiocho monedas. Veintiocho monedas. Hostia. 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 H precise de comenzar a... Comina 16. ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me queda uno! ¡Uff! La clusión fallida. Está vacía. La mejor... Vale. Vale. Puede que algunos no parezcan demasiado útiles, pero tienen un propósito. Forma sencilla... Vale. Vamos por aquí. ¡No! 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 Es que esto sí lo toco No sé Hay cosas que todavía no Mierda No sé